Perdóname Perdóname te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesto con ella también contigo A ella yo la quiero Y a ti te he olvidado Soy honesto con ella también contigo A ella yo la quiero Y a ti te he olvidado Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable es mi corazón Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable es mi corazón A mi corazón le pregunto Corazoncito porque lloras Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto A mi corazón yo le digo Más de corazón Más de corazón ya no llores En la vida hay que ser fuerte Y muy valiente Y muy valiente nos engaños Perdóname por favor Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable yo no soy Culpable es mi corazón Culpable es mi corazón Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable es mi corazón 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 Colpable es mi corazón